Mira, 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 mira Hola, ¿qué tal estáis? Amigos, Fotorazers, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso, del estreno de Fernando Alonso con el Aston Martin en los test Un momento, 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 para, 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 antes de seguir Del 25 al 28 de noviembre tenéis el Black Friday y Einstein Gaming No dudéis en pasaros porque hay descuentos de hasta el 70% y en algunos casos hasta el 98% en vuestros juegos preferidos Mirad el link que os dejo en la descripción y también aquí arriba en la tarjetita porque es muy importante que lo aprovechéis Y recordad, hasta final de existencias, ¡vamos con todo! Fernando Alonso se estrenó con su casco así rollo cebra para que no le identificaran ninguna marca y tal Porque, como veis, el Aston Martin va sin marcas porque Alonso tiene aún contrato con Alpine en estos momentos en los que se está haciendo este test Así que tenemos el Aston Martin sin patrocinadores, mirad, pero sí con el número y Alonso va con un casco para, pues eso, ir de incógnito Circuito de Yas Marina, Abu Dhabi, día después de la Fórmula 1 de la final Y tenemos aquí el circuito ya preparado para el primer test de Fernando con este Aston Martin del año 2022 Así que, en este caso, Alonso dio 97 vueltas en estos test que hizo con la marca Y dice que estuvo muy contento con el resultado, aunque tampoco hizo comparaciones con el Alpine Porque, claro, lógicamente tampoco tiene que meter ahí mierda, sino que directamente, ni tampoco Hype Sino que directamente Alonso dijo que estaba contento Así que, vamos a coger este coche, vamos a probarlo con Alonso ahora mismo, con la skin de Alonso En este circuito que es uno de los más bonitos y espectaculares del calendario Así que, ¡vamos allá! Salimos con el limitador puesto La primera vez que Alonso está probando un Aston Martin en su vida El año que viene, 2023, veremos a ver si el coche da la talla y está por delante al menos de Alpine Está entre los cuatro primeros Ahí tenemos cómo va a salir por primera vez toda la gente expectante Ahí tenemos el reloj, qué bonito el de Rolex Esta salida de boxes creo que es la más espectacular de todo el calendario Ahí tenemos cómo tenemos que ir cerquita del piano Cómo se nota allá el piano Vamos a ver cómo chilla Uh, vamos Qué bonito es Y ahí tenemos ya Alonso disputando Su primer reconocimiento al circuito Por cierto, trazado nuevo No es el antiguo, lógicamente Estamos con el mod del Abu Dhabi 2021 Suena campeón del mundo Fernando A la hora y el día y el lugar Esta sí que no está cambiada, eh Ojo, esta nos la han cambiado, eh Esta no está cambiada, chicos Esta hay que cambiarla, eh No pasa nada Eso es porque ha ido al trazado antiguo para dar una vuelta a ver qué tal Se conduce muy bien, eh Aquí tampoco nos lo han cambiado Ahora me gusta más, mucho más, eh El circuito Pienso que ahora está mucho mejor Uy, aquí se va recto Alonso porque dice Bueno, no tengo grip aquí con el Aston Martin Primera vuelta, neumático frío Vamos a dar una vuelta rápida, eh Ahora sí Con todo Uy, que a fondo, que a fondo Uy, aquí ha blocado un poquito La rueda delantera Vemos que el circuito está vacío de gente Porque están todos descansando Después del fin de semana de Gran Premio La iluminación es una pasada, realmente Me parece que este mod está muy bien conseguido Aquí se abre bien Sin tocar el piano aquí también Buscando la salida rápida Ahí estamos Y aquí sí que es verdad que Molaría más ver la Nueva Zona Pero, bueno Esta zona a mí No me desagradaba tampoco, eh Aunque yo creo que el circuito ha mejorado Como decía antes Y ahora luego pararemos en meta Bueno, pararemos en boxes, mejor dicho Y cogemos La onboard Para ver cómo Desde el punto de vista de Alonso De su casco Da las primeras vueltas Al circuito Por cierto Dio muchas vueltas Se quedó Si no recuerdo mal El número 12 Al final de La clasificación De jóvenes pilotos también Aquí le gusta irse recto ¿Por qué? Porque a Alonso le gusta Irse recto Perfecto Entramos a boxes Ahí estamos Paramos ahora En el sitio Aquí está Ya nos indican Dónde tenemos que parar Perfecto Primer shakedown De Fernando Y ahora sí Que vamos con la cámara De dentro, eh Ostras, la bajada es brutal, eh Quitamos el limitador Bueno, 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 bueno Madre mía Gracias, Álvaro Suena a motor roto Muchísimas gracias, chicos Bueno, 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 bueno La verdad que el coche Es muy fácil de conducir Comparado con otros coches Que hemos probado Pero fijaros El punto de vista Que tienen los pilotos Que casi que no ven nada Realmente Ahí está Uy, el piano Como ha botado el coche Vamos, vamos Esta parte me encanta Esta curva rápida aquí Uy, uy, uy La derrapada Fernando con problemas Fernando con problemas Ha tenido problemas Vamos a ver la cámara De televisión Locura Y os dejo Un poquito Con el sonido ambiente De este coche El sonido del motor Porque es una pasada Así que bueno, chicos Pues espero que os haya gustado Este vídeo Se van a venir cositas En la sete Corsa Espero que os guste mucho Dale un buen like Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Sed buenos Pero no demasiado Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!